¡Ese va a jugar! ¡Buena, buena! Bueno, mi gente, un rato con el pibe. Otro campeón de la Copa América 2001. El único trofeo de mayores que tenemos. Tenemos un crack. Me tocó la oportunidad de verlo jugar. Y ya ustedes conocen su carrera deportiva. Y es de los jugadores distintos y diferentes en el fútbol mundial. Para mí es un honor tener a Mau Molina. ¡Bravo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Bravo! Gracias, Carlos. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, no, para mí es un orgullo poder estar acá contigo. Te agradezco mucho, de antemano, por la invitación. Ídolo de infancia. Vimos todos aquella selección que marcó un camino para las generaciones siguientes. Y pues, bueno, te agradezco mucho por la invitación de nuevo. No, al contrario, Mau. Para mí es un placer y un honor. Es un, no dicho, un homenaje que le estoy haciendo yo a los muchachos que quedaron campeones. Que quedaron campeones, que merecidamente tenemos el único trofeo en la selección de mayores. Y en esa selección estás tú. Sí, la verdad que fue, es siempre muy grato, más para mí que tuve una participación tan corta en Selección Colombia, poder haber pertenecido a este equipo que dejó una historia. Que indudablemente, pues, para todas estas generaciones que vienen es un reto poder alguna vez conquistar algo importante para nuestro país. Nosotros tuvimos la suerte de conseguirlo en un momento en el cual, como pocas veces en el país he visto, se unió como que todo, hubo una armonía muy especial con el grupo, el cuerpo técnico, la hinchada. Éramos locales y al final, pues, logramos ser campeones de un torneo tan importante. Claro, el más importante aquí para nosotros. Sí. Claro. Sí, es... Es poco América. Sí. Algunas veces lo tratan como de menospreciar un poco porque creo que fue Argentina el que no vino a Argentina y Uruguay. Sí. Bueno, por los problemas que habían en esa época de seguridad. Y algunas personas tratan como de esmeritarle un poco, pero a medida que va pasando el tiempo, va agarrando mucho más valor. Claro. Porque es que vinieron todos menos a Argentina. Sí, sí, exacto. Y al final, pues, hoy en día es el único torneo que tenemos a nivel de mayores. Y esperamos que estas nuevas generaciones puedan lograrlo, especialmente el año entrante que viene. Que nos toca de local otra vez. Que sigue con... Claro. Estamos de local y podemos hacerlo. Mau, ¿cómo un hinchate en el fútbol? Mira, yo inicié en un club acá en Medellín, en el municipio de Bello. Perdón, en el municipio de Bello. Competíamos a nivel regional, en la Liga Antioqueña de Fútbol. El club se llama Club Sajo. ¿Pero era del barrio tuyo? Sí, era del barrio mío. ¿Cuál era el barrio tuyo? Las Cabañas. Las Cabañas. ¿Y allá armaron al equipo? Ahí teníamos un señor que se llamaba Francisco el Bogotano González. Él tenía una escuela, él creó una escuela de fútbol. Él jugó en Medellín, en los años 50, bueno. ¿Y qué edad tenías tú? Yo tenía 7, 8 años cuando comencé. Y curiosamente comencé de arquero. ¡Ah! Entonces, comencé de arquero y bueno, en ese tiempo, pues, Higuita, Vox, eran los que marcaban la pauta en Colombia y pues me gustaba mucho emular a Higuita y me salía mucho del arco y salía hasta la mitad, hasta que un día el entrenador me dijo, no, en una de esas salidas dijo, este niño tiene una condición diferente y me dijo, no, tú no eres para ser arquero. Necesito que seas el 10 del equipo y ahí empecé mi carrera como 10. ¡Oh, buena, buena, buena! Sí. ¿Qué tiempo duraste ahí? Ahí yo duré desde los 7, 8 años, me fui hasta los 15. ¿Y tú duraste ahí? Que me compré en Vigado, sí. Yo hice, era un club muy pequeño a nivel de acá de la liga. Y yo me metí a, me metí a Selección de Antioquia. Fui a los 12 años, llegué a Selección de Antioquia. ¿Quién era el técnico de la Selección de Antioquia? En ese tiempo era Jorge Zapata, pero antes de, de la Selección de Antioquia, jugué la Pony Fútbol. La Pony, claro. Entonces, y quedé campodón de la Pony Fútbol en un equipo que dirige a Chucho Ramírez. Pero ese equipo, Chucho entró como, en ese tiempo, los que jugaban en Liga Antioquia de Fútbol no podían participar en Pony Fútbol. Y mi equipo de club Sajo era de Liga Antioquia de Fútbol. Pero Chucho Ramírez se consiguió una entrada de un equipo que él iba a conformar como invitado a la Pony Fútbol, como vienen los de Cali, como vienen los de Barranquilla, como vienen los de nuestros departamentos. Pero él se hizo invitar por acá, por Antioquia, con un equipo que se llamaba Coldeportes Antioquia. ¿Y ese reglamento todavía continúa? Eso todavía, no sé si hasta el día de hoy, pero creo que continúa igual. ¿Qué pasó? Él lo que hizo fue sacar una selección de Antioquia, nos reunió a 200 pelados de los equipos de la Liga Antioqueña y quedamos 20. Escoyeron. Yo dije, uy, vení que... La cosa va en serio. Claro, ahora sí, va en serio, que entre esos seleccionados... Claro, de 200 a 20. Y jugamos a la Pony Fútbol y quedamos campeones. Y nos hicieron un solo gol dentro del torneo, la rompimos en el torneo, porque éramos una selección de Antioquia. Claro. ¿Y de ese grupo de los muchachos así? ¿No llegaron así los otros? Por ahí estuvo un chico, Johnny Vanegas, que llegó hasta en Vigado, pero realmente yo fui el único que terminé siendo profesional. Y ahí después de ese Pony Fútbol, escogieron la selección de Antioquia inmediatamente después y ya había una base conformada por ese equipo y entonces ya ahí comencé en el grupo de selección de Antioquia. ¿Y qué tiempo duraste en la selección de Antioquia? Hice toda la base desde infantil, prejuvenil y juvenil. Lo que pasa es que cuando ya después de esa infantil pasamos a prejuvenil, quedamos campeones departamentales. Yo era el capitán, quedé goleador, todavía pertenecía a Club Sajo y ahí vino en Vigado y me compró. ¿Qué compró? Cuando tenía 15 años. Después de esa prejuvenil, esa prejuvenil fue la base para hacer la selección Colombia sub-17, que jugamos en Paraguay con Javier Álvarez. Cuando Javier Álvarez empezó el inicio en la selección Colombia. Y después de que vinimos de ese torneo de suramericano, ahí ya en Vigado me puso a debutar. Fútbol profesional, tenía 16 años. ¿Quién era el técnico de Envigado? Barrabás. Ah, Barrabás Gómez. Fue el que me puso a mí a debutar. A debutar. En Envigado ahí estuve desde los 16 hasta los 21. Casi que todo mi proceso formativo, terminé mi proceso formativo hasta convertirme realmente en un profesional porque esos 4 o 5 años auxilé mucho. Claro. Unas veces jugaba, otras veces no. ¿Y diferente el cuerpo técnico? Sí, diferente. Estuve a Pelufo, estuve a Hugo Castaño, ya te había dicho Barrabás. ¿A Pedro no te tocó? Pedro me tocó en Medellín. ¿En Medallo? En Medellín. Entonces ahí ya en la última época que hice ya con Hugo Castaño, ya me logré consolidar y era el capitán del equipo también muy joven. Y ahí ya fue cuando me llamaron a la selección Colombia cuando tenía 20, iba a cumplir 21 años. Me llamó Pacho porque estaba haciendo un torneo excelente en Envigado. Y después de Envigado te va para Medallo. Ahí en Envigado me voy para Santa Fe. Ahí pasó un hecho curioso. Yo cuando estaba en Envigado ya prácticamente estaba listo para ir a Nacional. Ya el negocio lo habían acordado entre Gustavo Pegui, que era el dueño de Envigado, con Samuel Calderón, que era el antiguo presidente nacional. Y la Junta Directiva Nacional no aprobó mi compra porque yo después de la Copa América terminé con Pubalgia. Yo ya venía arrastrando una Pubalgia. Y lo que yo me enteré fue que la Junta Directiva Nacional no había aceptado esta compra porque decían que yo no iba a volver a jugar fútbol, que tenía una Pubalgia desde muy joven. Y bueno, la negociación se canceló y ahí terminó yo yendo a Santa Fe. ¿En qué año fue a Santa Fe? Eso fue 2001 después de la Copa América. Inmediatamente terminó la Copa América, yo ya me presenté a Santa Fe. A Santa Fe. Y estuve seis meses ahí peleando todavía con la Pubalgia, Pecoso. Ah, el Pecoso. Me tocó con la figura del Pecoso. Y ya tuve esos seis meses peleando con la Pubalgia. Lastimosamente no pude estar a planitud física. Los primeros partidos me fue muy bien, ya después me tuve que retirar por esto. Y me operaron, terminé operado. Y el día que estaban, que fue la cirugía, que ya estaban en la camilla en el hospital, prendo el televisor, las noticias, la muerte de César Villegas, el antiguo dueño de Santa Fe. Claro, claro, el presidente. Ajá. Cuando lo matan a él, yo regreso a Envigado, porque ya la familia no quería saber nada más de fútbol y él todavía no había acabado de realizar los pagos que había hecho por mí. Entonces yo regreso a Envigado y Envigado ahí es que me presta el Medellín. Me llamó Javier Velásquez, que era el presidente en esa época del Medellín. ¿El técnico quién era? El técnico, cuando yo llegué, era Juan José Peláez, pero yo llegué el primer semestre del 2002, los últimos partidos, como tres partidos nada más, no clasificó el equipo a los ochos y ahí se fue Juan José Peláez. Ahí asumió Reinaldo Rueda, estuvo con nosotros los primeros partidos del campeonato, nos estaba yendo muy mal y ahí a él le sale para ser entrenador de la Sub-20 de Colombia y él se iba a dirigir la Selección Sub-20 y ahí el equipo lo asume Víctor Lumna y ahí fue que ya nos fuimos en ese semestre y quedamos campeones. ¿Quedaron campeones ahí? En el 2002. ¿En Medellín duraste qué tiempo? Duré ese resto del 2002 y el primer semestre del 2003 que jugamos la Copa Libertadores, en aquella Libertadores que llegamos a semifinal y después de esa Libertadores, pues mi dueño que era en Vigado me vendieron para Morelia de México. Una experiencia muy, muy difícil. ¿Complicada? Muy complicada, sí. Yo siempre hablaba con el director deportivo del equipo y él fue el que me convenció de ir allá, inclusive él viajó, estábamos en una concentración acá en Llano Grande con la Selección Colombia y él viajó para cerrar el negocio y acá personalmente, hablando con él, me convenció de irme allá. Cuando llego allá me doy cuenta que el entrenador no me había pedido. ¿Quién era? Era romano, yo fui y de una percibí que el entrenador no me había pedido. Ahí a los días tuve una reunión otra vez con el director deportivo y me dijo, me dijo sí Mau, el entrenador no, este fue un pedido de nosotros, el presidente y yo apostamos por ti, fuimos los que te trajimos y él no aceptaba. Entonces ya empezó una lucha de poderes entre los dirigentes y el entrenador, por culpa mía, porque el presidente le decía que me pusiera y él decía que no. Y yo entré en medio de ese conflicto y al final terminé con muy poca participación ese año. Y bueno, ya se fue romano y ya otro entrenador que llegó ya dijo que no me ven, que no me conocía, que no me quería y terminé yéndome de Morelia después de tener un contrato de tres años. Y te fuiste para dónde? Ahí me fui para Emiratos Árabes, para la IN, un equipo que se llama Alain. Me fui y estuve seis meses también. Después de la salida para Morelia entré como en un bache de tres años donde no me fue muy bien y donde mi carrera se vino a pique. Pero era por los movimientos. Sí, porque ya después de un año de que no te va bien en México, después creo que la elección no fue buena en haberme ido para Emiratos Árabes. Estando en México todavía Pacho me llamaba a la selección. Claro. Fui a la Copa de Oro y estuve en varios partidos de eliminatorias. Pero cuando decido irme para Emiratos Árabes, ahí sí me perdí el todo. Claro, no hay sonido. Noticias mías por ningún lado y no me volvieron a llamar a la selección. Ahí Pacho se va de la selección, asumió Reinaldo Rueda y nunca más me volví a llamar. Y bueno, ahí en Emiratos Árabes la verdad no me pude acostumbrar. No, no era el mejor ambiente. Por el tema de las costumbres, el fútbol todavía era muy amateur. Ya estaba empezando. Y todavía me sonaba mucho el tema de la selección. Yo quería volver a la selección. Entonces ahí me echaron y me devolví. ¿De ahí cogiste para...? Y ahí vine para Medellín seis meses otra vez. Ajá. A volver a recuperar fútbol. ¿Y el técnico era? Era... Ahí fue Sarmiento. Ah, con Pedro. Ahí fue Pedro. Ahí estuve esos seis meses y terminé después de esos seis meses y yéndome para Argentina, para San Lorenzo. Para San Lorenzo. Ahí Alfaro me llamó y me dijo vení que conmigo vas a jugar. ¿Gustado Alfaro? Gustavo, sí. Ok. Pero fui, también jugué poco. Fue un año muy complicado. Yo ya después con el tiempo también entendí. Yo fui prestado. Y yo creo, mi sensación ahora ya después de viejo es que a él lo presionaban mucho para que pusiera a los jugadores del club. De allá, claro. Sí, porque a los que él llevó no nos puso mucho, sino que siempre se decantaba por alguno del club, por alguno del club. Y en mi posición había jugadores jóvenes que venían ahí, el Pitu Barrientos, venía Montillo. Oh, saliendo la cámara. Saliendo. Estaba la Bessi también que jugaba por la, más o menos, de enganche con la misma posición mía. Entonces, tuve muy poco nivel, muy poca oportunidad. Pero, pero las cosas pasan por algo. Ahí, ahí tuvo, ahí pasó algo en mi vida que fue muy importante y fue que, como siempre era suplente, entrenaba con Saturnino Cardoso, que ya llegó a, en la última parte de su, de su carrera. Se fue de México a cerrar su carrera allá y siempre jugaba con él y, pum, le ponía pasecitos para que él, pum, en los entrenamientos. Se conocieron. Sí. Enganchamos muy bien los dos futbolísticamente. Y yo termino en San Lorenzo y me vengo para mi casa y él decide retirarse, se va para Paraguay y le dan Olimpia. Vení, va a ser entrenador. Y me llamó. Me dijo, Mau, ¿qué? ¿En qué estás? Y yo, no, estoy acá en Medellín, voy a volver a Medellín. Me dijo, no, veníte conmigo, veníte conmigo, que yo te quiero conmigo. Vos es un jugador muy bueno, yo te voy a recuperar, te voy a dar la confianza que necesitas. Necesitas eso otra vez, volver a coger continuidad. Claro, claro, la continuidad. Y yo, yo te la voy a dar. Estoy seguro que la vas a romper y tal. Yo, yo me quedé como que Paraguay. Arriego o no arriego. Pero también otra cosa era que ya me daba el miedo de volver a salir y que me fuera mal. Claro, claro. Ya había salido tantos movimientos y nada. Yo decía, uy, ya el cuarto va a ser, va a ser difícil. Más complicado. Pero ahí apareció mi esposa y me dijo, nos vamos, empacamos maleta y nos vamos. Acá no nos quedamos. Esa va a ser la oportunidad de recuperarnos. A ella le sonó mucho lo que me dijo Saturnino y tal y me dijo, confiemos en que nos va a ir bien. Yo le dije, listo, vamos. Me voy para allá y ahí empezó otra vez mi carrera para arriba. A levantar. Sí, a levantar. Jugué todo el semestre allá, hice nueve goles. Efectivamente, Saturnino cumplió con lo que me dijo, me dio confianza. Me llevó como uno de los, el jugador principal del equipo. Entonces eso a mí también me dio. Te fortaleció. Me dio fuerzas y me lo hacía sentir así con los compañeros. El grupo. Entonces, entonces eso es muy importante para uno cuando le dan esa confianza. Y bueno, y ahí jugué seis meses muy lindos, donde la gente me quería bastante. Pero ahí me salió una oportunidad y me pastré ya Roja de Belgrado. De Belgrado. Y pues bueno, me llamaron de allá, me ofrecieron un contrato de tres años y también no lo dudé y me fui. Me fui porque era oportunidad de jugar, íbamos a jugar pre-Champion League. Entonces yo dije, bueno, por ahí nos va bien y nos metemos ya a algún equipo de Europa, tal. Y me fui con esa ilusión y por eso terminé allá en Belgrado. En Belgrado. ¿Y en Brasil? Estuve seis meses en los cuales me fue muy bien también. La hinchada me quería bastante, me respaldaba mucho. El entrenador que teníamos, no me acuerdo el nombre, muy raro. Me ponía bastante. Siempre me dio los seis meses, continuía. Y ya para el segundo semestre, la segunda parte del año que fue en enero, nos fuimos a hacer una pretemporada de Israel. Y estaba haciendo la pretemporada allá. Estaba compartiendo cuarto con Hernán Barcos, que ahora de Nacional. El que está acá. Y de repente estaba revisando la computadora y me entró un e-mail. Y era de un empresario con el cual yo me movía en ese tiempo, Mariano Torres. Y me dice, Majo, tenemos una oportunidad de Santos. Y yo, ¿qué de Santos? Yo estando por acá, como que no le veía relación. Entonces me dice, sí, el presidente de Santos se acuerda de ti cuando jugaron la Copa Libertadores del 2003. Nosotros la semifinal la perdimos fue contra Santos. Y esa Copa América a mí me fue muy bien. Y me dice, el presidente del equipo todavía se acuerda de ti. Y cuando le dimos tu nombre, te quiere llevar. Claro. Yo dije, qué raro. Yo como que no tenía confianza. Y dije, no, pues bueno, mira a ver qué pasa. De allá para acá otra vez. Y resulta que él a los diez minutos me mandó el e-mail con la propuesta. Y yo dije, uy, va en serio esto. La cosa es en serio, claro. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba a Barcos y yo, ¿y qué hago? Y me dijo, andate ya. Arranca. Andate, arranca ya para Brasil, ¿qué tal? Y le dije, bueno, vamos para adelante. Al otro día, cuando me desperté en la mañana, ya la negociación se había cerrado. Ya se habían puesto de acuerdo entre clubes. Santos me compró y me vine para Brasil. Y así fue que llegué a Santos. ¿Jugaste qué tiempo en Santos? Ahí jugué un año y medio. Ahí te encontraste con Neymar. Sí, ahí fue que me encontré con Neymar. Creo que fue uno de los años y medio donde más disfruté yo del fútbol, de un país. Sí, claro. Ya después de que empecé en Paraguay, ya fue de continuidad. Ahí ya jugué en todas partes. En Brasil también cuando llegué. Me pasó algo muy curioso porque yo llego a entrenar. Entreno el primer entrenamiento, el entrenador ni me saludó. Era Leao. El arquero Emerson. El arquero Emerson. Ni me saludó y yo digo, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, recuerdo que me sentí a almorzar en el centro de entrenamiento. Y dije, bueno, serán así estos los entrenadores. El estilo. El estilo, tal. Pero bueno, me voy para el cuarto, me subo al cuarto a descansar para el entrenamiento por la tarde. Me dio por prender la televisión y estaba él en un programa de deportes. Y lo que medio entendía yo en portugués decía, no, yo no lo pedí. Yo no los quiero. Porque habíamos llegado como tres extranjeros. Yo no los quiero, yo no los pedí. Eso es un invento de la junta directiva. ¿Cómo es que acá llegan extranjeros de todas partes? Y no, 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 no. El fútbol brasilero no. Nosotros somos los que mandamos acá en el fútbol y tal. Y nosotros no necesitamos extranjeros. Yo me acuerdo que llamé a mi esposa y le dije, mira lo que acabé de escuchar. Yo todavía no había firmado. Y yo en Serbia tenía tres años de contrato. Tenía dos años y medio más. Pero yo llamo a mi esposa y me dice, y me acuerdo hasta hoy las palabras, y me dice, y me dice, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Nunca has tenido un entrenador que te quiera. Claro, ya había pasado por él. Exactamente. Todos los entrenadores has tenido ese problema con los entrenadores que no te quieren, pero y terminas jugando siempre. Te terminas imponiendo siempre. Imponiendo, claro. Entonces, ¿cuál es la parte diferente que tenés acá? Acá está, vas a empezar en las mismas. No hay nada distinto. No hay nada distinto. ¿Qué vamos a perder? No vamos a perder nada. Y yo le decía, pero bueno, allá tengo tres años fijos de contrato. La gente me quiere allá. Y acá, no sé, este tipo le da por no ponerme. Y me dice, no, vamos a pelearla. Allá vas a pelearla. Vamos a enfrentar. Y le dije, sí, tienes razón. En ese momento me di cuenta que tenía razón. Y me voy a quedar, la voy a pelear. Y después, en ese entrenamiento, en la tarde, me agarró Emerson y me dijo lo mismo que había dicho en televisión. Me lo dijo a mí, personalmente. Pero me dijo, ¿ya firmaste contrato? Y yo le dije, pues sí, ya después de almuerzo, ya firmé, ya. Ya no hay chance. Me dijo, ya tú eres uno más del club. Así que te voy a evaluar igual que todos los otros muchachos. Si me demuestra que puedes jugar, vas a jugar. Si no, no vas a jugar. Yo le dije, listo. Era lo único que necesitaba escuchar. Claro, claro. ¿Te dijo lo de frente? De frente. Claro, claro, que es lo bueno. Lo que ha sido el entrenador más frentero que tenía. Claro, y es mejor. Y mira, Carlos, que fue de ahí, el primer partido que yo tuve fue uno de Copa Libertadores en Cúcuta. Viajamos y yo no, yo no había ni entrenado con el equipo, ni un solo entrenamiento. Y yo llegué directo el martes, jugábamos al miércoles, a moverme con el equipo, el entrenamiento anterior al juego. Y al otro día, cuando llegamos a la cancha, yo veo Molina titular. Y yo, uy, este me está tirando una. La prueba. Sí. Yo dije, uy, este me está tirando a matarme de una. Claro. Y sabes cómo es la hinchada en Brasil. Sí, claro. Y yo dije, uy, bueno, sin conocerme con los jugadores, pues jugué ese partido y nunca más me sacó. Ya, te cogió la confianza de una. Sí. Ese partido me fue muy bien y asocié muy bien con Clever Pereira, el delantero de nosotros. El delantero, que era el que metía a la bola. Y hasta ahí, siempre estuve jugando con él, hasta que él decidió irse para otro lado, pero fue el técnico como que más frentero fue conmigo. Ah, ¿te sirvió? Y al final me dio mucha confianza. ¿Y de ahí, pa' China? Cuando Santos me compra, yo firmé tres años. Ajá. Y a los seis meses, yo juego, en esos seis meses, juego un partido de libertadores que hice cuatro goles en el partido. En el partido. Ahí. Y justo habían unos empresarios coreanos viendo ese partido. Oh. Entonces dijeron, ah, este es el que queremos llevar. Este lo vamos a llevar. Exacto. Entonces fueron y me hicieron la propuesta y yo les dije, no, ya llevaba. Paraguay seis meses, Serbia seis meses. México, Argentina. Claro. Ya llevaba una historia a largo y yo dije, no, acá me está yendo bien en Brasil, voy a dar una espera. ¿Voy a dar una estabilidad? Voy a dar una estabilidad. Me la va a jugar por la parte deportiva. Quería volver a la selección. Tenía veintiocho años en ese momento y yo me la va a jugar. Ahí hice una libertadores impresionante con Santos, que casi llegamos a semifinal, pero en un momento yo era goleador de la libertadores. Llevaba seis goles y era el goleador de la libertadores. Y Pinto era el entrenador y no me llamó nunca. ¿De la selección? Sí, en esa época. Llamó ochenta y ocho jugadores. ¿Y no caíte ahí? Y no caí ahí. En un momento que jugaba en Santos, en Brasil. Ah, Copa Libertadores. Copa Libertadores goleador. No era la época de hoy que hoy todos los muchachos están en Europa. Están por fuera. No, en esa época nosotros todavía llamaban mucho jugadores de la liga colombiana. Sí. Inclusive llamaban jugadores que eran suplentes en equipos de acá de la liga colombiana. Y yo digo, uno me llamó a mí y yo dije, no. Ahí al año llegó otra vez la propuesta de Corea. Los mismos coreanos volvieron. Ahí yo dije, no, yo me voy. Ahora sí arranco. Sí, ahora sí arranco a intentar hacer una diferencia económica buena. Y ahí fue que tomé la decisión de irme para allá. ¿Cuánto duraste allá? Siete años. Siete años. Ahí sí ya fue como la estabilidad. Allá también llegué derecho, como decimos. Encajé muy bien en el grupo, con los jugadores, con el entrenador. El entrenador también fue muy chévere conmigo. Me quería bastante. Y también lo mismo, me dio como la responsabilidad del equipo. Y resulta que yo llego allá al equipo coreano y estábamos como de noveno. Yo llegué en mitad de año. Y ahí empezamos, cuando yo llegué, justo empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y yo empecé a hacer goles y llegamos hasta la final de la liga. Y perdimos la final, pero bueno, dimos una remontada impresionante. Entonces ahí como que cogí bastante fuerza dentro de la liga, con el equipo. Y al siguiente año, en ese mismo equipo, quedamos campeón de la Asia Champions League. Entonces, con ese campeonato de la Champions, nos dio la oportunidad de ir a jugar al Mundial de Clubes. Y ahí jugué al Mundial de Clubes y quedé goleador del Mundial. Y bueno, ahí como que otra vez me dio la esperanza de volver a la selección. ¿Y tú terminas la carrera allá o terminas acá? No, entonces ahí ya duré siete años en Corea. Entonces después de ese Mundial de Clubes que te decía que fui goleador, me compró otro equipo de Corea, que se llama el FC Sebul, el equipo de la capital. Ya duré otros cinco años más con ese equipo. Gané la liga de allá de Corea y la FA Cup, que es como el torneo alterno. Y perdí una final de Champions League también, contra un equipo chino. Ya después de esos siete años, ya tomé la decisión de volver. Me podía seguir un año más que el primer club. Y el club en el que estaba, me ofrecieron para renovar un año más, para que me quedara un año más. Pero ya yo tomé la decisión por mi hijo que ya tenía que volver. ¿Y aquí en Colombia no estuviste para...? Ahí volví al Medellín. Ahí terminaste. Ahí terminé dos años en Medellín. Tuve la oportunidad de volver en el 2016 y ser campeón con el equipo otra vez. La que le ganamos al Junior. En el 2016 le ganamos al Junior. Y bueno, ahí sí ya al año siguiente ya tomé la determinación por hablando mucho con mi familia, con mis hijos, de dar un paso al costado y creo que también... Un gol que te recuerde, así que tú digas, este gol no lo olvido nunca. Bueno, a ver, yo creo que el gol que a mí más me marcó fue... Mucha gente acá en Medellín recuerda más el gol olímpico que le hice a Nacional. Pero realmente el que para mí más importante fue el de la final en Pasto, en el 2002, con el que nos ayudó a ser campeón. Puede que ese que le hice a Nacional fuera más bonito por ser olímpico, en el clásico, por ser clásico. Y me parece gracioso que mucha gente del Medellín recuerde más ese gol que el de la final. Pero para mí, sentimentalmente, el gol con Pasto allá fue uno de tiro libre. Fue bonito también, pero nos dio como la oportunidad de salir campeón después de 45 años. Vos jugaste en Medellín, Carlos Isabel, el sufrimiento de la gente, lo que anhelaba ser campeón. Y ese grupo de jugadores le dimos la oportunidad a una generación antigua de gente que llevaba muchos años yendo al estadio y no pudo ser campeón. No había visto a su equipo campeón y ese gol a mí me dio la oportunidad de convertirme en ídolo del club. En un ídolo y saber lo importante que es para uno como jugador, por lo menos uno terminar la carrera y haber dejado algún sello en alguno de los equipos que uno estaba. Y ese gol me dio esa oportunidad. ¿Más o menos cuántos gols hiciste en tu carrera? Hice 196. Goleador. Sí, estuve ahí cerquita de los 200. No, goleador. Yo siempre le digo a los muchachos, el que mete 100 goles, dependiendo de la posición. ¿Sabes, güey? Sí, 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 claro. Claro, dependiendo de la posición. Y yo digo, si pasa de 100 goles, es goleador. ¿Sabes, güey? Sí, sí, sí. Claro, porque entonces me ponen, mierda. Porque yo hablo con el loco higuita. El loco higuita metió 56. Imagínate. Y entonces, no, usted es goleador. Claro. Usted es goleador. Porque usted es arquero. ¿Me explico cómo es? Entonces, ok, porque nosotros jugamos de volante ofensivo. ¿Sabes, güey? Sí, sí, sí. Tenemos volante defensivo, volante ofensivo. Y los delanteros. Entonces, eso es lo delantero. Bueno, porque los delanteros, yo les hago cuenta. ¿Usted en qué posición juega? Delantero. Todos los años. Si eres delantero, mete 10 goles. Ajá. Para ponerlo bajito. Bajito. Para ponerlo bajito. Si juega 10 años, son 100. ¿No? Sí, sí, sí. Ya eres Julián. Ya. Los delanteros tienen que ser goleadores. Sí, mira que lo que vos decís, nosotros somos volantes ofensivos y no era la prioridad. Claro. Pero yo también siempre estuve en esa... Yo estuve como en la transición de generaciones en la cual después de tu generación nos costó encontrar el 10. Claro, claro. Y empezó el cambio, el cambio aquel de que ya el fútbol era más dinámico, en que los entrenadores ya no tenían como que con mucha referencia con un 10-10 y yo jugaba media punta. Yo ni sabía de qué jugaba. Así es. Ni los entrenadores sabían de qué jugaba. No sabían si yo era delantero, si volante, si me tiraba por las puntas. Y ahí nació el media punta. Claro. Pero y la pegada que tú tenías. Exactamente. Que esa te ayudó bastante. Eso, me ayudó mucho. Claro. Y lo otro era que a mí me gustaba mucho llegar al área. Llegar al área. Llegar y hacer goles. Me gustaba. Me apasionaba. Tu característica. Tú eras más pasador. Más organizador. Más organizador y meter el pase gol. Claro. Por ejemplo, a mí me impresionaba algo mucho de, por ejemplo, Marrugo. Cuando estuve con él acá con Medellín en la última vez. Me impresionaba que había jugadores codificados para eso. A él le gustaba era meter pase gol. Meter pase. Antes de hacer un gol. Y yo le decía, hace goles. Asegura. Y yo, anda, anda, anda. Y terminó haciendo dos goles en la final contra Juniors. Claro, claro. Pero para él, él disfrutaba más un pase gol. Un pase gol. Y me imagino que así eran ustedes. No, no, sí, claro. En cambio, yo sí, yo disfrutaba haciendo goles. Haciendo goles. Pero no era goleador, goleador, ni era delantero, delantero. No, pero ya 200 goles, güey, puta. 200 goles es bastante. Sí, es bastante. Claro, es bastante. Y eso que tú, esos tres años que yo te digo. Ah, ¿y qué tuviste? En esos tres años hice un gol. Claro. Hice un gol en Morelia. Claro, claro, claro. Ah, no, hice uno y, bueno, ahí estuve los seis meses que estuve en Medellín. Hice como seis, siete goles. Ajá. Pero decir que en ocho años hice, ve, en tres años hice ocho, diez goles. No pasé de ahí. Y con todo eso llegaste a 200. Y ahí. Máhu es un jugador de esos diferente. Máhu es un jugador diferente. Es diferente. Él tenía la técnica. Mire, mire, la talla era grandote. Él no tenía problemas, no, que es chiquitico, de que es flaquito. Máhu estaba conformado para hacer, ¿tiene cómo es? Y Máhu tenía una pegadada. Máhu es puta, una pegadada bendita. Sí. Es una pegadada bendita. Hacía gol de tiro libre, gol de tiro de esquina, penalti. ¿Entienden? Entonces es una ventaja. De afuera del área también. También, de afuera del área era peor. Cuéntame la selección de ahora. Una opinión. A ver, la selección yo creo que puede ser que suframos un poquito con la transición de entrenador porque especialmente con estas últimas convocatorias ya se está viendo más o menos como la idea que quiere Queiroz, que quiere equipos mucho más directos, más dinámicos, muy rápidos por las bandas, muy al estilo europeo. Europeo, sí. Y se sale un poco de nuestro estilo, del estilo que marcaron ustedes, que es el que nos ha caracterizado toda la vida. Claro, lo identifica a nosotros. Claro, entonces ya uno ve que él está marcando una tendencia diferente. Creo que tenemos una ventaja ahí, es que todos los jugadores están en Europa. Están allá. Con entrenadores europeos que saben. ¿Facilitan eso? Facilita eso. No es, a ver, si en la época nuestra venía un tipo de esos de allá afuera, cuando eran pocos los que estaban en Europa, usted dice, uy sí, va a ser un choque bravo. Sí. Pero acá yo creo que no, no puede haber ese, no va a haber tanto ese choque en la parte futbolística, más si en los que estamos afuera. Claro. Porque ya uno escucha a toda la prensa deportiva, ajá no, pero es que va a traicionar nuestro estilo, tenemos que jugar con nuestro estilo, no lo podemos cambiar. Que la característica de nuestros jugadores, veo que nuestra característica ya es europea. Es europea, claro. Tenemos Cuadrado, James, Falcao, Dubán, Muriel, Barrios ya está en Europa. Luis Díaz ya está por allá. Luis Díaz ya está allá. Sí, ya está, la verdad. Todos están allá. Y son todos jugadores exitosos, no son jugadores que han ido y han pegado a la vuelta, no. Se han mantenido. Se han mantenido y se han mantenido es porque se adaptaron a la cultura, se adaptaron al juego, se adaptaron a las disciplinas y a las exigencias de los entrenadores. Así es. Y eso yo creo que va a facilitar el trabajo. Y eso tácticamente también nos ayuda a nosotros. Claro, nos va a ayudar a evolucionar. A fortalecer. Y mira que yo con Pekerman todavía veía que muchas veces los jugadores hacían lo que como les parecía. O sea, más al estilo suramericano y tal. Yo con que yo los veo mucho más disciplinados, cumpliendo funciones, tanto defensivas como ofensivas. Entonces, y veo que el jugador lo puede hacer, por lo que hablamos. Es que lo pueden hacer. Yo pienso que el jugador colombiano ya está preparado para todos sus cambios. Pero también veo una necesidad muy grande de esta generación de ganar algo. Sí, no. Es que... Una presión grande. Claro, es que por el equipo que tenemos. Porque tenemos jugadores, como decimos todos. Todos están allá y están en equipo de categoría y llevan mucho tiempo. Entonces uno dice, no, ya llegó el momento. Llegó el momento. Claro, porque el talento siempre ha estado. Sí, sí. Siempre lo hemos tenido aquí y allá. Pero yo pienso que esta generación nos puede dar la satisfacción de ganar, mejor dicho, la Copa América. Claro. Y más que vamos a estar de local. Claro. La Copa América anterior, como que todo el mundo decía, bueno, pero Keiro estuvo poco tiempo de trabajo. Ahora ya va a tener buen tiempo y vamos a estar de local. Entonces la exigencia va a ser mucho y mayor. Y yo pienso que en la Copa América ya hubo un inicio. Claro, porque fíjate tú, el equipo no le marcaron gole. Que ya eso le da tranquilidad a uno. Exacto. Se ganaron los tres primeros partidos jugando bien. ¿Me explico? Sí. Hubo un bache de que... Más allá del partido con Chile. Del partido contra Chile. Que a veces puede pasar. No, y lo otro que yo decía en esa época es que tampoco es que estemos jugando contra nadie. O sea, Chile había sido bicampeón. Y tienen el equipo. Tienen un equipo muy bueno también. Entonces cuando ya sea un juego, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa pasa. Y fue un momento en el cual los muchachos no estuvieron de la mejor forma. O puede que el planteamiento del entrenador no fuera más acorde, no funcionó. Y eso tiene en sus torneos, que en un partido quedas afuera. Pero más allá de eso, creo que el trabajo fue bueno. Hay un estilo, hay un estilo. Bueno, Mau, el día después de la retirada del fútbol, ¿qué estás haciendo ahora? A ver, no. Este es dura. No, pero ¿sabes qué, Carlos? Yo, ante lo contrario, yo lo estoy disfrutando enormemente. Yo creo que a mí me ayudó mucho el haber tomado una decisión a conciencia. Yo desde que ya estaba en Corea ya me estaba preparando para lo que venía. Me ayudó mucho también estar en Corea, porque en Corea era uno más. Él salía a una ciudad de 25 millones de personas y nadie me reconocía. Entonces eso me ayudó como a separarme un poquito de eso que manejamos nosotros los jugadores que necesitamos estar figurando, salir en televisión, de que la gente nos reconozca. Yo ya llevaba siete años en un medio muy diferente. Entonces eso me ayudó como a empezar a hacer el duelo. Ahí empecé a estudiar, estando allá en Corea, a distancia. Y ya cuando vine acá a Colombia, ya vine con la idea de que iba a jugar uno o dos años. Ya venía programado. Ya venía programado. Entonces cuando ya decido terminar, me ayudó mucho también que quede campeón con Medellín. Y eso como que me ayudó como a cumplir el último sueño que tenía como jugador. Y entonces cuando tomo la decisión de terminar, lo hice a conciencia. Claro, claro. Entonces a mí me parece muy difícil cuando todavía quedas antojado de fútbol. Claro. O por una lesión o por eso. Antojado de fútbol hablo es cuando o no conseguís equipo o te retiro una lesión. Así es. Y todavía quedas con ganas de seguir jugando. Y no lo puedes seguir, no puedes seguir haciendo lo que tanto amas. Ahí yo creo que es difícil. Es más duro. Es más duro. Pero yo la tomé muy a conciencia con mi familia. Dije, este es el momento. Me quería también retirar de una manera buena que todavía me podía movilizar en la cancha. No por ahí uno bien mal físicamente donde todavía lo putearan a uno en la cancha. Claro, claro, claro. Entonces salir así bien me ayudó mucho, como hacer el duelo más rápido. Es obvio que muchas veces se extraña. Pero no, yo ahora estoy feliz, disfruto de mi familia, he viajado bastante, sigo estudiando. Y eso me ha dado muchísima tranquilidad. Ah, bueno. A los muchachos que están casi, casi. A ver, yo... Mi mayor recomendación es prepararse. O sea, empezar a hacer algo alterno al fútbol. Nosotros los futbolistas tenemos mucho tiempo, solo que no lo aceptamos. Nosotros decimos, no, es que no mantenemos con mucha cosa, mucho tiempo, no, nada. Nosotros desperdiciamos mucho tiempo en los hoteles, mucho tiempo en los viajes en los cuales puedes estudiar. Ahora hay muchas, hay mucha facilidad a distancia. Mira que yo en Corea del Sur, con 14 horas de diferencia y estudiaba. Y hay veces tenía reuniones, obviamente, con los compañeros, con los profesores, pero tenía que hacerme el esfuerzo del cambio horario para poder coordinar con la gente de acá. Pero lo hacía. Entonces ahora un muchacho que está acá o está en Europa, donde sea, no sé, vos llegas a entrenar dos horas y tenés todo el día libre. Que te tienes que cuidar, que tienes que recuperar tu cuerpo, pero prepararte en otra área no te va a cansar, no te impide. Entonces yo creo que cuando vos te estás acercando al retiro y tenés una perspectiva de vida un poco más diferente y más amplia, decís, bueno, me puedo ir por acá. Entonces no se hace tan angustiante. Bueno, Mau, gracias por estar acá. Felicitaciones, mi hermano, como siempre. Admiración total por tu fútbol. No solamente por tu fútbol, sino por el ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y te felicito, hermano. Y este es un homenaje que le hago a ustedes. Muchísimas gracias. Campeones y dando el trofeo que nosotros tenemos con mucho orgullo. Repito un poquito con lo que inicié la entrevista. El orgullo es mío de poder estar sentado compartiendo con una leyenda de nuestro país, una leyenda a nivel mundial. Y, pues, bueno, eso la verdad que me llena como el alma. Como que, bueno, se hizo algo dentro de esta carrera para poder estar sentado acá contigo haciendo una entrevista. Gracias, hermano, gracias.